Quito Acosta, hace poco de entrevistó, hace unos días entrevistamos al señor Apanga. Muy contento porque usted le da de forma gratuita para que atraquen este tipo de embarcaciones acá. ¿Y por qué lo hace? Es una manera de fomentar el turismo. Hay gente que no lo entiende, pero la verdad que yo me formé en Guanaja, aparte de que tengo amistades allá, y ellos son una de las amistades que yo tengo desde el año 84, y que ahora ellos están con esa ruta en la Panga, en lo que es Guanaja-Trujillo, Trujillo-Guanaja, lunes, miércoles y viernes. Y yo siempre lo he dicho por las redes sociales, y en esta ocasión lo voy a volver a repetir, mientras la municipalidad no tenga un muelle municipal, aquí va a ser gratis para todo el que venga, principalmente la Panga, a atracar a los pasajeros, ¿verdad? Y a toda embarcación que viene de todas las islas de la Bahía o acá local, nadie va a pagar ni un lempira. Es así, el día que la municipalidad decida hacer el muelle municipal o construir, construir por completo el muelle municipal, porque eso está, ya tiene como cinco o seis años que el muelle ya no funciona, ¿verdad? El muelle municipal colapsó totalmente. Es la palabra que yo le he dicho al alcalde municipal, y por las redes sociales también lo repito varias veces, una vez que ya esté el muelle municipal, ahí sí ya no podría yo estar y respetando a la municipalidad, para que ellos cobren el porcentaje que tienen que cobrar. Pero mientras no tengan su muelle, aquí la gente no va a pagar ni un cinco, y lo he dicho y siempre lo voy a repetir. Independientemente del tamaño, siempre y cuando pueda atracar acá. No, claro, si han venido barcos grandes, cuando la quema de Guanaja, viene un barco grande a recoger víveres. Dos barcos vinieron, y vinieron unos diez cuando venían a arreglarlo del papeleo también, que no había capitán de puerto allá en Guanaja cuando la pandemia. Aquí pegaban también en los botes la mayoría de Mangrová y de Sabana y del Cayo. Y para eso estoy, para fomentar el turismo, y yo quiero que la gente entienda ese punto, ¿verdad? Fomentar el turismo no es solo decir dame, no, hay que dar para recibir, y ese es mi lema siempre. ¿No importa que esos ingresos no hayan entregado a tu negocio? No, no importa. No importa porque la verdad que la gente siempre agradece. Por ejemplo, la panga lleva 20, que 30, que 35 pasajeros. Ya esos pasajeros ya consumen algo acá en lo que es las instalaciones de restaurantes del Delfín. Entonces, esa es una manera de martiguar un poco aquello que yo dije que no le voy a cobrar ni un cinco. Y hasta que ya la municipalidad tenga su propio muelle, ahí se terminó ya definitivamente todo lo que yo les he dicho acá de lo que es el muelle de restaurantes del Delfín. Que lo empecé a construir desde a finales del 2013, pero debido a que el país noté que iba cayendo la economía, iba a pique, ya mejor paré. Ahora pues ya empezó con pie derecho, ojalá que esto siga bien para el bienestar del pueblo hondureño y para el bienestar de aquellos que necesitan una chamba, ¿verdad? Un trabajo digno.